Cogiste el trocito de cartón pluma para rebotar, ¿sí? Cojonudo. Vamos de camino hacia Estarrico para hacer una fotografía de comida. Me parece interesante que veas un poco por qué utilizo a veces ventanas street, de las que son muy finitas, para marcar en ciertas partes, sobre todo de vidrio, esa línea blanquita tan bonita que hace que cuando tú ves una fotografía te resulte tan agradable. Y al lado de eso, pues una hamburguesa chorreando de esas deliciosas que no me puedo comer porque estoy a dieta. ¡Opa! Como sabes, normalmente utilizamos ventanas de luz para nuestras fotos y hoy nos hemos traído la 2x3 y la 1x3. La diferencia solamente está en el lado más corto de la ventana, es decir, la 2x3 mide lo mismo de largo que la 1x3, como su propio nombre indica. Pero sí que es cierto que el lado corto es mucho más estrecho. Para que tengas una idea, la 2x3 mide 60x90, así que sería más o menos de unos 60 centímetros así. No vale hacer memes, ¿eh? De unos 60 centímetros de ancho, mientras que la 1x3 es de 30 centímetros de ancho. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues al tener una ventana mucho más estrecha, lo que consigues de forma sencilla es que el haz de luz sea también mucho más estrecho. Sin ponerle rejilla, de tal forma que si tú, por ejemplo, quieres hacer una fotografía de una botella, utilizando una de estas ventanas vas a poder hacer toda la silueta de arriba hasta abajo de forma muy fácil. Lo que tenemos que hacer hoy es una colaboración entre cerveza dorada, sobre todo con la caña tostada, que por cierto está muy buena, y Está Rico, que es uno de nuestros clientes a los que le creamos contenido. Si quieres saber cómo va todo el tema de crear contenido para empresas, cuánto cobramos, qué ofrecemos, cuántos clientes tenemos, absolutamente todo, puedes entrar dentro de Patreon, sobre todo en Patreon Classic, porque ahí como, bueno, ya lo descubres tú cuando entres. Y hacer clic, te suscribes, los primeros 7 días son gratis, si no quedas contento, te largas por donde has venido, no pasa absolutamente nada, y si te quieres quedar, te quedas. Todavía uso las ventanas de Profoto OCF con mis flashes pequeñitos, con los flashes de la serie A, y para poder utilizarlos necesito estos adaptadores de aquí, que a mí personalmente me parecen geniales, están construidos muy bien, y me siguen pareciendo una grandísima idea. Entonces, cuando terminas de montar una ventana, lo que tienes básicamente es una anilla, que es lo que hace presión contra este sistema de aquí. Entonces tú utilizas esto así, y ya puedes ponerle un flash cualquiera. Así que no tienes por qué comprarte las ventanas click, que están muy bien realmente, pero si quieres puedes seguir utilizando los flashes que colocas encima de la cámara. Puedes ponerlo aquí. Y es un sistema que te permite usar ventanas de luz con los flashes pequeñitos, y que yo todavía a día de hoy sigo usando muchísimo, porque este flash tiene suficiente potencia como para hacer esta fotografía, pero absolutamente de sobra. Esta es la diferencia entre las dos ventanas. Como ves, la ventana strip, que es esta de aquí, mide de alto lo mismo, pero solamente mide un tercio de la ventana 2x3. Y vamos a utilizarlas las dos para hacer esta fotografía. A ver, portada del vídeo. Perfecta, la tenemos. Como te digo, vamos a utilizarlas las dos, de tal manera que con una vamos a hacer la marca en el vaso, y con la otra vamos a iluminar la escena. Y la vamos a hacer aquí, porque este fondo me parece que está increíblemente bonito y elegante. Que es lo que se merece dos grandes marcas, como está rico y como cerveza dorada. Entonces la pones completamente recta y así, como si fuera un techo. Y lo más arriba que puedas, aquí, y completamente recta. Y así vamos a hacerla, ¿vale? Vamos a hacer una pruebita. ¡Uuuh! Buah, esto está precioso, Javi. La gracia de utilizar flash es que controlas toda la luz. Lo hemos hablado un millón de veces y la verdad es que eso hace que sea muy fácil hacer fotografía. Porque el color que consigues suele ser muy bueno. Y tú decides dónde tienes la luz principal, la secundaria. Si quieres rebotar algo de luz para darle más contraste, menos contraste a la imagen. Para darle un volumen mayor, un volumen menor, más textura, menos textura. Así que realmente usar flash me parece que casi te diría imprescindible para hacer fotos de comida profesional. No tanto por el hecho de que la luz natural no se puede utilizar y quede bien. sino por la facilidad que te da tener flashes y hacer fotografía de calidad en cualquier situación. Otra cosa es que tú después seas capaz de buscarte la vida, pegarte una ventana, trabajar con reflectores y que el resultado final sea muy bueno. Que se puede conseguir con luz natural. Pero es bastante más sencillo, en la mayor parte de los casos, trabajar con flashes. Vamos a hacer tres o cuatro fotografías para el carrusel. La primera, está buena. Esa que acabamos de hacer. Una luz por encima, una luz por el lado. Marcamos la copa perfectamente todo este lateral de aquí y buscamos con otro vaso tener espumita para ir reponiendo porque no me gusta hacer trampas. No soy una persona que diga de repente, ah, ¿sabes qué? Vamos a utilizar esto que se utiliza crema para afeitar. ¿Sabes? Que se le puede poner para que quede como más. No me gusta hacer eso. Siempre me gusta que las cosas sean súper naturales y que sean tal cual la realidad. La segunda fotografía es un macro de la hamburguesa. La tercera fotografía es un macro de la cerveza con algo cayéndole o algo así que tengo que ver cómo lo puedo hacer para que me quede bien. Y la cuarta es una fotografía en el grifo mientras están tirando la caña. Y con eso, listo. Eso es todo lo que necesitamos hoy. Javi, apunta un poco hacia el fondo. Tienes que irte más arriba, Javi. Si no te veo, las veo como muy separadas, ¿sabes? La hamburguesa de... No sé si hacerlo así como para que quede más... ¿Qué tienes? Las manitas temblando ya. Vamos a hacerlo ahora con la cheese boom. Vamos a meterle más espuma. Dios, que se derrama, se derrama. ¡Mierda, mierda! Necesitamos un paño. Pero por lo demás está bien. Vamos a ver si podemos hacerla con esa espuma por arriba que está espectacular. ¿Ves cómo queda justamente por encima? Me encanta eso. Este tipo de fotografías, al igual que casi todo lo que hago en mi día a día, está creado para ser publicado en redes sociales como Instagram. Por esa razón, siempre creo imágenes sencillas. Como sabes, la mayoría de nosotros no le da mucho tiempo al análisis de la imagen. Yo busco que la foto sea bonita, que impacte y que, por lo tanto, funcione para mis clientes. Vale, entonces, le quitamos un buche. Le mando el rollo y la foto la voy a hacer que se vea el logo, claro. Entonces la voy a hacer como de cerca, como desde aquí. Pon el tuyo también, para tenerlos los dos. Como alto, ¿no? Sí, por arriba ahí. Déjame poner este más bajo. No, vamos a hacerlo pegado al borde, que como es un detalle, tampoco pasa nada y así sí que puedo tener la ventana donde tiene que ir. Necesito que la línea sea más fina, entonces lo que hacemos es llevar la ventana hacia atrás. Cuanto más fina quieras que sea, más hacia atrás llevas la ventana. Yo creo que por aquí va bien. Nos queda solo la última, que hay que hacerla aquí, mientras están tirando cerveza. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Quitando todo eso de aquí y buscando con un teleobjetivo que aparezca el grifo, la persona y que de fondo aparezca muy desenfocado todo ese fondo. Y a nivel de luz, pues yo creo que vamos a poner una luz como por aquí delante y otra luz, no sé. Tengo que primero ver la composición y luego veo la luz. Tráete el otro flash, Javi. La voy a hacer desde aquí, pero con mucho más desenfoque. Como una cosa rollo así. A ver, esa es. Esa es perfecta, ¿no? Así es como se tira. Lo bueno de las ventanas strip es que te permiten controlar mucho el haz de luz y hacer una serie de dibujos que te van a ayudar mucho en tu fotografía comercial. No es que sean las mejores ventanas para el resto de fotografías. Por ejemplo, para hacer retratos, pues salvo para a lo mejor una silueta o darle un poco de luz al pelo. No las veo tanto, pero para hacer fotografía gastronómica casi te diría que una tienes que tener porque en algún momento va a aparecer cristal. Y el cristal cuando lo marcas de arriba abajo, de esa forma tan increíble, pues demuestras de alguna manera que eres bastante pro y que la fotografía que haces está como un poco al nivel. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que en Patreon tienes un montón de contenido súper chulo y tienes siete días gratis para acceder, ver lo que te dé la gana y si no te mola, largarte. Gracias por ver el vídeo.